¡Suscríbete al canal! ¿Para qué? Si es que tiene una pasiva que no funciona en PvP Y tiene una reliquia que no funciona para ella porque no pone escudos Entonces, estas habilidades están más o menos guay Quizás no va a pegar nada al personaje ¿Para qué la va a utilizar? Lo que sí que voy a hacer es, obviamente, utilizar a la otra versión de Elizabeth ¿Por qué? Porque la otra versión de Elizabeth sí que puede ir con la esquina Entonces, vamos a hacer un poco ahí la trampa, la trampichuela Vamos a llevar la esquina de esta Elizabeth, que como veis está equipada Y bueno, aunque sea este personaje, ¿no? Vamos a llevarlos... Pues vale, típico equipo de diosas, ¿no? Tampoco podemos cambiar mucho esto Vamos a jugar con el típico equipo En este caso estoy en PvP Elite Las otras partidas que he hecho, por eso estoy en campeón 5 Ha sido con el equipo ese de desventajas, ¿no? Que creo que subí el lunes Y mira, ahí está la skin del Mael La probaremos Probaremos esa skin del Mael a ver qué tal Vale Vamos a empezar Vamos a intentar matar a la Elizabeth Quizás tiene evasión Estando campeón 1 con 240k de cc Quizás tiene evasión Ah, pues no Vamos a ver si podemos matarla No va con ataque de daño crítico el Mael, ¿eh? O sea, lo llevo con ataque de... Con ataque de daño crítico, no Con vida de daño crítico Va con vida defensa Quizás se lo cambio ahora cuando... Cuando terminemos esta partida También que vaya tela las cartas que nos han salido Vamos a sacar la ulti de Elizabeth, yo creo Vamos a sacar la ulti de la Elizabeth Vale Vamos a... Ha lanzado la purificación Y ha robado solo cartas de Mael Así que el objetivo es hacer así Vamos a ponernos el escudo Y deberíamos... Estar bien De hecho, creo que no tiene... No tiene al... Al Nanashi O a quien he hecho el focus Vale, no tiene al Nanashi Seguramente tenga al... Al van de... Al van de Ragnarok de cuarto Así que bueno Por lo menos aquí podemos verla aquí ¿No? Que si le vamos a la... Si le vamos a la otra Vale, no nos pueden frenar la ulti De ninguna forma Tened en cuenta eso Y en este caso Vale, ha sacado la ulti del... Vamos a hacerlo así El problema es que hay que cargarnos a Ludo Margaret Estas partidas son super largas Porque al enfrentarse a un Mirror La verdad es que está complicada la cosa Pero bueno, tenemos aquí durante dos turnos Que vamos a estar bastante bien protegidos Ay, tenía que haber utilizado daño crítico Es que se nota Se nota el daño Sobre todo Para los Mirros y demás Vale Ha sacado la ulti del Mael No deberíamos tener problemas A no ser que esté 6 de 6 El Mael Que en este caso No lo está Así que podemos Hacer esto de esta forma Y sacar doble ulti Y yo creo que Estamos bastante, bastante correctos Ahora mismo No se muere Vale Tenemos doble ulti Y en principio No nos puede frenar De ninguna forma No No nos puede frenar De ninguna forma Así que estamos bien La ulti del Mael 2 de 6 No debería hacernos Nada De hecho Se muere así Ha sido una dorada De hecho La Elizabeth Ha recibido bastante daño La Elizabeth Ahí está Pero Claro 6 de 6 Un ataque en área Está complicado Le he puesto daño crítico Al Mael Así Deberíamos estar Guay Un poco más de DPS Sobre todo contra este tipo de Uff O sea Como 4000 De CC Que poco demonios Ahora que le están metiendo Las reliquias Como le meten La reliquia De la Starosa Nos vamos a reír Bastante Estoy pensando El stun Se aplica antes O después De que se limpie Es que no me mata Vale De todas formas Da igual He arrobao Muchas cartas Vamos a stunear Al Meliodas Como nos ha reventado Un turno 1 Ni un crítico Ha metido El Mael Vale Uy mira Tenía dos Dos plateaditas Tenía dos plateaditas Buen escudo dorado Para un personaje Que se va a morir Ahora mismo Así que bueno Y esto lo mata Y esto lo mata A la suerte Coño Al haber empezado Segundo Contra este equipo No Esta partida Está condenada A no ser que robemos Ni cartas de Mael Ni nada Si robásemos Cartas de Mael A un tira que te va Pero sin robarlas No Y tiene una dorada Del Meliodas Pues nada Si conseguimos matar Al Meliodas No Pero es que Tantía demasiado Tantía demasiado Bueno Demoneos empezando Primero Es lo que tiene Si hubiésemos empezado Segundo Al meternos los bufos Y demás Hubiésemos resistido Pero empezando Primero O sea Empezando segundos Pues hemos empezado Primero Hubiésemos resistido Un poco más Contra el mismo señor Va a ser el mismo resultado Así que nada Voy a Esperarme Un rato Así Y le doy A buscar partida Para no cruzarme Contra el mismo señor Porque es que ya digo Si empieza primero El Cedric Con las áreas Va metiendo la oscuridad De Estarosa Dando estadísticas Muy mal Muy mal Muy mal Y encima el Cedric Con las reliquias Es que es una Es una cosa A ver Demonios Pero si no es el mismo Vale Estamos Bien Vamos a ver Si tiene esta Larbus Si lo tiene Vamos a ir a por el Estarosa Yo creo Va a perder Todas las ventajas El Mael Pero bueno Con el daño crítico Se nota bastante Más el daño O sea En vez de equiparlo Con vida defensa Equipado con vida Daño crítico Es una cosa Vale Esto es lo que pasa Cuando empiezas primero Que ya El PvP Se ha convertido En esto Empiezas primero Enhorabuena Tienes la Ventaja Antes Empezabas primero Empezabas segundo Te daban más o menos Igual Sobre todo Con el Van Del Purgatorio Que te daba Más o menos Podías empezar segundo Y remontar la partida Pero ahora Usas tunear al Meliodas Yo creo que El Mael Bueno sí El Mael enemigo Se muere ahora mismo Y nos quitamos Esa pasiva De la oscuridad Aunque no nos afecte La subida de estadísticas Para Para este Para el Para el Meliodas Se nota Normalmente Van al revés ¿No? El Chandler Normalmente Va de Cuarto ¿No? Va de Main Y el Cedris De cuarto Vale No debería El Meliodas Hacerlo Se muere el Meliodas Ahora que le quitamos El 20% Debería morir Y No se muere Le ha faltado Un pixel Bueno Ponemos el escudo Por lo menos Eso Nos alivia Un poco Timo un escudo así Platedito Lo bueno Ahora mismo Es que El Va a lanzar Aria ¿No? La ulti Sin la pasiva No es que pegue demasiado A no ser que esté 6 de 6 Entonces ahora Lo que debería hacer Es lanzar Un área ¿No? No Ha lanzado la ulti Directamente Con el escudo Deberíamos mitigar Bastante daño No nos ha matado No nos ha matado Ni al Ni al Ni al Mai Ok 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 Tiene buffo Azul Por lo tanto Tenemos un poco De Alivio Estres de 6 Este Vamos a Lanzar esto Y lanzar Un escudo dorado No debería Quitarnoslo Pero bueno Tenemos un escudo dorado Tenemos escudo dorado Hemos visto la animación Lo bueno de De llevar a esta Elizabeth También con esta esquina Así de primavera De florecillas y tal Es que las partículas De esta Elizabeth También tienen así Pétalos de flores Y cositas así Entonces está guay No No lo rompe Le cuesta un poco Encima Aún tenemos el revivir Vale Ahora me quita la ulti Vale Pues vamos a lanzar Esto Esto Y esto A ver que tal Si no nos Volvemos a quitar la ulti Porque no he lanzado Una carta del mael Porque soy tonto Porque me Me olvido De lo que hace La pasiva del Me olvido De lo que hace La pasiva De este Del Del meliodas Como siempre Que cuando no atacas Te quita orbes Entonces bueno Vamos a llevarlo así A ver que tal Tenemos suerte Y no nos mete Un dragon crow A la A la Elizabeth Esto mitiga Porque La carta de meliodas De perforación Y no hace Efectos Alternos Y nos quita la ulti A esto Ok Vale Pues en principio Vamos a lanzar Esto Vamos a lanzar Esto Y Se Muere El Se muere El chandler Con el counter Aplica el counter Mira mira Que bonita Que bonita Counter del chandler También le aplica La pasiva De la Si El reflejar Lo refleja Venga 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 Ahí Mira 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 Ese Ese Counter El counter Sobre el Counter Esa es La buena Esa es El counter Del counter Es la ulti De la Elizabeth Mata No Y Elizabeth matando Counter Vamos a ver Los daños Se ha reflejado 300.000 Y es que es Lo de la Elizabeth Y la ulti Es que es Tocar los huevos De hecho creo que se ha rendido Y todo Porque Tarda en salir Se ha desconectado Yo creo Ahí está Ha sido Ha sido demasiado Mira eso Ay No sale aquí Reflejado Que mala suerte Bueno Ahí está El daño Recibido Lo que si La curación De la Elizabeth ¿Quién es la que ha Chegado más puntos? Casi la Elizabeth Bueno A ver Media hora De vídeo Vale Ahora que tenemos Bueno Pues no Media hora De vídeo Vamos a hacer Una más A ver Solo han sido Diosas Y Y demonios Otra vez Contra el mismo Se va a rendir No No te rindas Por favor Por favor Déjame por lo menos Que veamos la skin Un poquito más Esto es con daño Crítico Ay Se queda siempre Un píxel ¿Qué tiene de cuarto? Danasi no Danasi ya veo yo Que no Vale Mete el purificar Mete este El área ¿No? El single target No Va a meter un área Seguramente Lo del nanasi Es una cosa Es definitivamente Un tema De estudio Lo de la pasiva Del nanasi Es que es una cosa O sea Que barbaridad Bueno La pasiva Si La pasiva Mezclada con la reliquia Estaba convencido De notarla Es que Queda La pasiva Del nanasi Da 20% De vida Máxima Que ya Es Un cristo Crit resistance Y crit defense Que con la reliquia Es un 20% De vida máxima 20% No Si 20% De crit resistance 20% De crit defense 20% De resistencia Y 20% De defensa Es que Es un tema Es un tema Definitivamente Vale Quiero Tengo que matar A esta señora O sea No No consigo Matarla Vamos Ahora con una Con una plateada Deberíamos poder Matarla Porque la Ludo Margaret Está resistiendo Lo más grande Mira eso Lo que aguanta Ahora que tiene La pasiva entera Claro Es un 40% De estadísticas Vale Fuera Fuera ese 40% De estadísticas Más luego La cura De la Elizabeth Y todo Es que hay que Quitársela de encima Obligatorio Cuando es un mirror Ese es Van 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 Del Ragnarok Con la skin Esa De lanzarote Vale Bueno Van a ir todas las cartas Al Magel Me la mata Bueno Uff Uff Casi eh Casi Con esto Deberíamos hacerlo Al fin y al cabo No lo lleva Ananasi Por lo tanto Puedes perfectamente Lanzar las áreas Si no Tendría que haber lanzado La carta de Ludo Margaret Y Mael Contra Mael Resiste la Elizabeth Es un tema eh Lo del Arbus Bueno Pues Por aquí quedaría Hemos visto un poco La ulti Hemos visto una dorada De la Elizabeth Ahí con el escudito Y tal Así que Nada Me la ha matado Por aquí Y deberíamos estar Ahora bien Vamos a lanzar Cartas así Y esto Que hace Elimina un orbe Vamos a lanzar esto Ya digo Está bonita la skin El problema es que La otra Elizabeth Si nos ponemos ahí A hacer un poco La comparativa Eh El problema De la otra Elizabeth Es su Su set De pasivas Y demás Que si que es cierto Que hay personajes Que la pasiva Te puede importar Menos Por el tema de De que bueno Puedes tener Perfectamente Un personaje Que no tenga pasiva Y demás Pero puede tener Unas estadísticas Que dices Bueno Me sirve para el pvp Este personaje Pero no No es el caso No es el caso De la Elizabeth Tiene creo que un 80% De perforación Teniendo cartas De perforación Es un personaje Tened en cuenta Que tiene 3 años Ya O sea Este juego Va a hacer 4 años En el aniversario En el mes que viene Así que Hay que tener en cuenta Eso Hay que tener en cuenta Eso Que es un personaje Que se queda Que se queda Un poco Viejo Digamos De temas De estadísticas Ha ganado Ha ganado ella Pantalla victoria Del Mael ¿No? Puede ser De la Elizabeth Es un tema O sea El tema De las estadísticas Y demás Más que luego La pasiva No le sirve Y la reliquia Le sirve menos Porque no funciona Mientras que La otra Elizabeth Pues bueno Sinceramente Tiene un set de habilidades Que con el equipo Este de diosas Funciona De maravilla Imagínate Si el Nanasi Diese El 30% De estadísticas A cualquier cosa Así que bueno Hasta aquí un poquito De showcase Con lo que es La skin La verdad es que Está bastante chula Ya que por lo menos Esta Elizabeth No se puede llevar En el PvP La roja Pues de algo Nos sirve Que de full complementos A la otra Al otro personaje ¿No? Nada más Hasta aquí el videito Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Gracias!